El día de hoy acabamos de generar un oficio para investigar un convenio firmado entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Fundación Programa Presente. Esta fundación está trabajando un programa anunciado el año pasado, a fines del 2022, sobre reinserción escolar. Lo que aquí queremos saber, abrir la investigación, es porque dentro de esta fundación tiene el cargo de directora de Administración y Proyectos, Carmen Gloria Jackson, hermana del ministro. Entonces nosotros estamos pidiendo todos los antecedentes, cómo se generó este convenio, si es a través de trato directo, quiénes fueron las personas que están involucradas en autorizar estos convenios, qué es lo que se ofreció, si hay seguimiento de todo lo que ha hecho la fundación, todos los antecedentes para que esto sea transparente, porque nos parece gravísimo si en este caso se da tráfico de influencias. Nosotros hemos visto cartas de alcaldes recomendando a fundaciones, que eso claramente es tráfico de influencias. Hemos visto Ceremi negando haber sido partícipe de autorizar convenios, cuando no sabían, cierto, eso tiene un nombre, pero ahí hubo una mentira, ese Ceremi está fuera hoy día. Entonces hoy día todo es sospechoso, por lo tanto este oficio está generando esa investigación. Y lo otro que nos llamó la atención es que los programas se tratan de reinserción escolar. Esto nos generó también la iniciativa de otro oficio de investigación, que es saber cómo trabaja hoy día el Ministerio de Educación a través de las fundaciones. Estamos pidiendo los nombres, estamos pidiendo cuáles programas se están trabajando a través de fundaciones, y todo lo que conlleve investigar esto que también pudiera ser caso convenios. ¿Cuándo y dónde se enteraron de esta posible irregularidad y también aquí en un serio de repartición? Esto es una investigación con información levantada desde trabajadores. ¿Trabajadores que tienen licencia? Estamos, no, es el gobierno regional metropolitano. Ya ellos están en este convenio. ¿Y cuántas plantas están en este convenio? Se habla de 800 millones, pero el aporte del gobierno regional es menos, no es la cantidad total. No, estamos pidiendo investigar. Esto fue una denuncia, por lo tanto hoy día estamos pidiendo que se abra la investigación. Usted sabe que hoy día eso es lo que está, y de hecho hay que abrirse a investigar todos los ministerios que pudieran usar estos tratos directos, no solamente vivienda. ¿Y cuántas plantas están en este convenio? ¿Eso es un convenio que se va a aportar a las plantas? ¿Es un convenio que se va a aportar a las plantas? Lo estamos evaluando. Lo tenemos que conversar todavía y tomar una decisión. Lo tenemos que conversar para definir postura. Sobre el tema de la acusación, sí. Bueno, nosotros estamos en un periodo de reflexión, hace bastante tiempo que lo estamos haciendo. Una acusación constitucional contra un ministro de Educación no es un tema baladí, es algo que afecta para sí o para no, por bien o por mal, a gran parte de la ciudadanía y por lo tanto exige, demanda, reflexión en profundidad. Nosotros vamos a estar en esa postura de reflexión hasta el último, pero por cierto que en los últimos días, el último par de días han surgido elementos que tienen que ser tomados en consideración, que son elementos extrajurídicos, extraconstitucionales, como las declaraciones de la señora Marcela Aranda en la comisión revisora. Nos parece que si una acusación constitucional puede o no puede tener mérito, eso no debe depender de la orientación sexual del ministro o ministra que esté en este caso en cuestionamiento. Nos parece que no es un elemento que deba tomarse en consideración. Disculpen el chilenismo, con quien se acuesta o deja de acostarse el ministro, eso no tiene nada que ver. Lo que corresponde analizar es si cumplió o no dejó de cumplir, quiero decir, la constitución y las leyes. Una pregunta más, ¿a qué institución va a dirigir a la misma gobernación metropolitana? Sí. Al gobierno regional, metropolitano, sí. Y al Ministerio de Educación también lo generamos para investigar los programas de reinserción social. Sí, por supuesto, esperamos que él se pronuncie, pero como corresponde a través de los oficios. Como lo han dicho mis compañeros, estamos analizando el líbelo. Cada vez se hace más complejo, sí, cuando vemos que, lamentablemente, se habla más de la orientación sexual del ministro, que en realidad tiene poco peso jurídico y poco peso también para una acusación constitucional. Creemos que aquí hay que ser serios, nosotros vamos a tomar una decisión en bloque y creemos que es importante, como partido de la gente, ser responsable en este tema. Creemos que la orientación sensual del ministro no está en discusión ni en juego porque no corresponde a una acusación constitucional. Cada día es más complejo, ya que los antecedentes que salen están orientados a otra cosa que no corresponde a una acusación constitucional. Muchas gracias.